Música Ven a Gamercy, 5, 6 y 7 de diciembre en Feria de Madrid. Compra ya tus entradas en Gamercy.es Hola muy buenas chicos, bienvenidos al canal de Youtube de la LVP. Continuamos con los callouts de Advanced Warfare y esta vez nos vamos a la cárcel nos vamos al mapa Riot o Riot y bueno vamos a repasarlo recordad que estos callouts no intentan ser exhaustivos, no buscamos darle un nombre a cada rincón del mapa sino simplemente nombrar las partes principales y de esa forma también tener un poco mejor perspectiva cuando veamos los partidos y juguemos para avisar a nuestros compañeros principalmente. En Riot me gustaría diferenciar dos zonas podemos llamar la zona de adelante y zona de atrás. La zona de adelante es en la que nos encontramos, es decir es la entrada principal de la cárcel la parte por la que entrarían digamos pues todo los prisioneros, los visitantes todo ese tipo de cosas. Aquí en la parte frontal lo que tenemos es un parking, como podéis comprobar esta es la zona del parking la zona frontal, algunos coches algunos coches de policía y si os parece nos metemos por aquí a la derecha en esta en este pequeño edificio y como veis es el edificio de seguridad con una serie de taquillas salimos por la parte trasera este es el edificio de seguridad algunos les veréis que le llaman estación de autobús pero bueno el autobús está aquí reventado como veis en esa compuerta no se puede hacer nada y encima de este edificio que tendremos un hardpoint pues bueno este le podemos llamar simplemente el edificio de seguridad ahí tenemos la torre de seguridad por supuesto esta zona de aquí a la que voy a saltar ahora se le suele llamar pilar porque bueno no es un edificio muy pequeñito con que no tampoco se le ve mucho la utilidad real simplemente le llamaremos pilar esta zona de aquí a la derecha podemos llamarle calle pero he preferido llamar calle a la parte de atrás así que esta zona de la derecha la vamos a llamar la zona de entregas por aquí pues entran entran las entregas entran los prisioneros todo ese tipo de cosas tenemos la zona de seguridad así que podemos decir que esta es la calle de las entregas o entregas o la calle digamos la calle por la que lo he dicho entran entran las cosas nos metemos aquí para adentro esta es la zona de recepción como veis la zona de recepción es bastante amplia así que esta de aquí le vamos a llamar sala de espera una sala bastante lúgubre con esas teles esos esos bancos aquí vemos un un cubo así que bueno esto de momento no le vamos a poner a ningún nombre especial pero si que tenemos ahí un cubo de lavandería esta es la recepción principal digamos que por aquí si que es por donde van a entrar a pie los visitantes todo ese tipo de cosas así que esto va a ser la recepción subimos si os parece por aquí por esta escalera amarilla como veis toda pintada de amarillo y accedemos al patio central al patio de celdas y desde aquí bueno pues tenemos dos pasarelas laterales una si os fijáis tiene un roto importante con fuego y de todo así que podemos decir que esta es la pasarela del roto y aunque en la otra aunque en el otro lado también tenemos un roto pero no es un roto quizá tan espectacular así que igualmente seguro que luego le llamaremos pasarela de la izquierda y pasarela de la derecha esta es la pasarela eso si del fondo pasarela elevada en el fondo y la escalera central una zona de esa zona central de escalera pasillo en llamas este pasillo como veis roto en la pared nos da acceso a la calle de las entregas y aquí entramos por la parte trasera que es la zona de evacuación vale tenemos algunos algunas cosas aquí que nos hacen pensar que puede ser esto una zona de evacuación esta es la escalerita azul como veis el pasillo pintado de azul pasillo azul por el que estoy transitando ahora mismo esta es la escalera escalera azul que va hacia el centro así que esta es digamos la escalera del centro que va por el centro de este patio aunque también sea de color azul pero de esa forma la vamos a poder diferenciar igualmente a una le llamaremos casi siempre escalera central y a otra escalera más bien de la derecha pero siempre nos referiremos a ella con el color azul con total probabilidad en esta parte en esta parte del centro no se me olvida alguna cosa tenemos esta salida de la izquierda hacia el taller esto de aquí pues es una especie lo dicho de pequeño taller con algunas cosas un poquito de podemos llamarle también almacén si queremos aunque me gusta más llamar almacén a este edificio de fuera esta calle de aquí en la que me encuentro si que le vamos a llamar bastante la calle la calle de fuera porque es una calle ya que sí que es bastante más larga tiene bastantes más objetos y esta se puede decir que es una calle que estando dentro de la cárcel es una calle exterior así que será principalmente la calle de este mapa de este riot esto es la armería como veis hay una serie de armas y esto en general me gusta llamarle el almacén tenemos aquí unas grúas vamos a tener esa posibilidad de cargar mercancías más importante así que esto va a ser más el almacén y lo otro lo he visto más como una especie de taller esta vergita por la que entramos a la calle principal y nos subimos si os parece arriba de la cárcel este punto en el que estamos podemos llamarle top de la cárcel la parte frontal recordamos que esta es la parte frontal de la cárcel pues esto por donde me estoy moviendo ahora mismo va a ser el top del frente de la cárcel mientras que si nos vamos justamente al otro lado lo que tendremos será el top trasero de la cárcel este top trasero donde también hay uno de los respawns si seguimos mirando hacia la espalda veremos estas pequeñas pasarelas azules seguramente también le llamemos simplemente pasarelas azules tampoco se van a utilizar demasiado y la zona del patio el patio que tiene dos pistas de baloncesto la pista de atrás que es una pista pintada en el suelo como veis y esta otra que es más pues simplemente pues eso ya lo veis una canasta más recogidita y sin más estos pasillos cubiertos son el pasillo de la izquierda el pasillo de la derecha tampoco son relevantes en muchos de los modos en los que se va a jugar este Riot y poco más porque no he podido tampoco investigar mucho los callouts que le está que le está dando la gente a este mapa este es el pasillo central el pasillo azul que da acceso directamente a eso a la zona del patio pero bueno más o menos nos hacemos una idea de cuáles son las partes de Riot y cómo vamos a ir llamando a lo dicho a esas secciones para aclararnos un poquito mejor lo dicho esto he preferido llamarle evacuación porque porque eso parece parece como una salida de emergencia por aquí por la parte trasera el autobús roto de la entrada tampoco merece la pena centrarse mucho más ay no sé si me he dejado algo por aquí no esto hemos dicho que es la sala de espera el cubo de la lavandería y la zona de la recepción la zona de entrada por aquí atrás también pues poco vamos a ver simplemente aquí vamos a tener bastantes pocos objetivos que manejar este es el edificio de la parte frontal un edificio un edificio exterior podríamos llamarle no sé si pone algo porque como está en árabe no lo podemos traducir pero podemos llamarle por ejemplo edificio de administración o alguna cosa pero es un edificio también irrelevante no se puede entrar dentro y no se puede hacer tampoco demasiado lo dicho recordad esta es la parte frontal la otra es la parte trasera esto es Riot gracias por ver este vídeo de Callout seguiremos con los próximos mapas chicos hasta el próximo chao no se puede entrar en los próximos mapas no se puede entrar en los próximos mapas no se puede entrar entre têm